Música DJ Zay, DJ Wazza, Wazza Gaia... 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 La Vuelta... La Vuelta... La Vuelta... Cader... Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el paso del que se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, se cae, para adelante, para atrás, se cae, se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Haciendo el paso del que se cae. La vuelta, 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 la vuelta. ¡Ding, ding, 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 ding Cuando el mundo sabe que el borracho se cae haciendo el paso del que se cae